¡Suscríbete al canal! Y si hablamos de tapones, el especialista es Mirza Begich, cazando a Marcus Williams. A pesar de todo, los hombres de Jasmin Repesa habían tomado buena nota. Tapón no, aro pasado sensacional de Williams. El espectáculo estaban poniendo los visitantes y para el espectáculo el de James Geist. El ganador del concurso de mates se crujía el aro madridista con un mate tremendo. El Real Madrid, mientras tanto, era más práctico y vencía el descanso, 42 a 39. Y refrendaba su ventaja a través de Nicola Mirotic, máximo atador del partido, con 14 puntos. Los de Pablo Lasso llegaron a ponerse 14 arriba, pero entonces surgió la figura de Earl Calloway. Triple tremendo para acercarse a un punto. Pero donde las landas toman, Dondre y Draper, acribillaba al aro malagueño con tres triples tremendos. Y a la ecuación madridista solo le faltaba correr. Pase de Checho Rodríguez y Felipe Reyes que machacaba, certificando el triunfo del Real Madrid en este estreno de la Liga Endesa.